No te sientes menos, te empiezas el día preguntando el por qué, la sociedad enrique, oh shit Tu luz no refleja, lo que ves, lo que sientes no te llena, la sociedad enrique, oh shit Oh shit No te engañas, hey, oh shit No te sientes menos, te empiezas el día preguntando el por qué, la sociedad enrique, oh shit Oh shit Hey, what's up, hey, no mires por fuera, eso te engañaré, what's up, hey No mires por fuera, eso te engañaré, what's up, hey No mires por fuera, eso te engañaré, what's up, hey